Resta ahora la cuestión de saber si el espíritu puede comunicarse al hombre, esto es, si puede hacer con el cambio de pensamientos. ¿Y por qué no? ¿Qué es él? ¿Hombre sino un espíritu encarcelado en un cuerpo? La realidad de la vida del espíritu después de la muerte no cabe duda, esta acción es inteligente, porque muriendo, ellos no han perdido más que su cuerpo, pero han conservado la inteligencia que es su esencia. Negar el espiritismo es negar la existencia del alma. Negar no es probar. Ángel de paz Radiante luz que cubre e ilumina tu vestidura obscura, con el soñar celestial, en la luna encuentro figura de un ángel de paz, cual retorno de luz, de plata en la noche estrellada, con la mirada de aquella que ilumina la faz. Entonces, tú iluminas las tinieblas de mis ojos, así como tú iluminas en las noches, quiero que mis ojos vean todo cuanto hay espiritual astral, en el cielo, en la tierra, oh. Luz suprema del más allá Luna que se refleja en el mar, que se mira en el espejo, mundo de los peces, causa natural, mis ojos quiero esclarecidos por tus fuerzas de bondad, entonces acógeme ángel de luna de luz y de paz hasta que mis ojos traspasan fronteras como tú, ángel de paz. En mis noches calladas tú a mi espíritu guiarás, ángel bendito, ángel de luna que en ella dominarás con el poder celestial. Ha estado en medio de vosotros Arcángel Rafael, unos de los siete arcángeles que tiene entrada a la presencia de Dios. Hasta pronto.